Hola, ¿cómo están? Ya estamos de regreso aquí otra vez, un video más. El día de hoy les voy a compartir la información acerca de los asignadores, qué es lo que deben de saber. Es muy importante tener una idea de qué tipo de asignadores o con quién estamos trabajando, sobre todo en el video anterior les comentaba de qué tienen que saber acerca de su comité del estado para árbitros. ¿Por qué? Porque en esa lista del comité venen las funciones de cada persona y qué es lo que les pueden ofrecer en base a sus necesidades. Cada estado tiene su grupo de trabajo y cada quien tiene una función específica y pues los asignadores es una de ellas. Entonces, ¿por qué? Si ustedes tienen en mente tener una carrera en este deporte como árbitros, entonces es importante conocer la gente con la que trabajan. Hay asignadores que son locales, hay asignadores que son nacionales, que están en su estado. Cada estado tiene por lo general uno o dos. Entonces, ¿qué es lo que hace un asignador nacional en su estado? Lo que él tiene como función es proporcionar árbitros para los partidos que son de alto nivel, como vendría siendo un MPSL, probablemente un UPSL, no todo el tiempo dependiendo de la zona, un USL2, un USL de mujeres. Eso es lo que hace un asignador nacional. El asignador local, hay unos que manejan nada más la liga de adultos y la otra es que manejan las ligas de semipro, como es el MPSL, NSL. Cada estado tiene diferentes, pero eso es lo que hace un asignador local. Y bueno, viene el otro asignador local que es el que se encarga de las ligas juveniles, las locales, y que bueno, en base a ello, ellos por lo general se conocen, todos se platican, tienen diferentes plataformas para asignar los árbitros. Entonces, es importante que tengan cuidado cuando bloquean sus fechas o digamos que alguien ocupa ayuda de último momento y se les ocurra a ustedes cancelar un juego juvenil y quieren ir a ser el adulto porque saben que es más dinero o les queda más cerca de su zona, de donde viven o donde trabajan y bloquean. Entonces, recuerden que sean cuidadosos porque ellos se platican todo. Además que en muchas de las ocasiones, pues, es muy estresante la función de asignador y uno como árbitro a veces se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque creemos que todo funciona a nuestra necesidad. El asignador maneja cientos o miles de árbitros, sobre todo para torneos o ligas locales y pues no tienen la facilidad de estar con el tiempo para estar ajustando. Una, porque son limitadas la cantidad de personas que hay disponibles para arbitrar. Otra, pues, pues, tienen simplemente esos torneos y cuentan con una base que se supone que es confiable, que no corren el riesgo de tener problemas para cumplir con el llenar cada una de las posiciones en los torneos. Entonces, son cositas que a lo mejor nosotros no tenemos en cuenta, pero que a su momento el asignador con tanto estrés, pues, obviamente, lo podría tomar personal y tomarlo como que en un futuro, si ustedes saben qué, dicen, no, pues, que quiero trabajar contigo, pero no me das juegos y, pues, toda consecuencia de que resulta que ya hicieron algo indebido. Y como les digo, ellos se dan cuenta, ellos tienen acceso a ver su perfil, pueden ver si están trabajando con alguien más, o si tuvieron algún problema con algún asignador, equipo, coach, pues, siempre van a recibir las quejas y, bueno, eso puede ocasionar que haya algunas modificaciones para el transcurso de tu temporada. Así que es importantísimo tener cuidado con todas las situaciones. Ya habrá otro video donde les explico cómo se utilizan las plataformas, porque hasta eso cada uno tiene plataformas, porque es más accesible para el pago, para asignación, porque el Estado se los pide, etc. Hay muchas cosas que deben de aprender acerca de los asignadores. A veces, otra cosa que necesitan tomar en cuenta es de que, pues, sí, están trabajando ustedes con el asignador en la fase regular de la temporada, o simplemente dicen ustedes, pues, este, he estado trabajando mucho con él, ¿por qué no me dan la oportunidad en una final? O, ¿por qué no me invitan a algún torneo? Como, y ser seleccionado para el State Cup, el adultos, torneos así por el estilo. En ocasiones, el asignador simplemente ve su nombre y lo pone en la lista. No tiene esa facilidad de andar en los campos observando su trabajo. Y, bueno, a veces, por lo general, en las zonas donde tú vives, en lo que es la zona local, cada estado tiene sus asignadores, tiene sus torneos locales, pero no tienen suficiente gente que ande en los campos tomando evaluaciones, reclutando árbitros, poniendo nombres para sugerir que sean promovidos o que sean utilizados en otros torneos. Eso es una realidad. Entonces, no se frustren porque eso es lo que acontece ahorita actualmente en muchos de los estados. O sea, no hay suficientes asesores, no hay suficientes coaches, habrá mentores, pero aún así es difícil que ustedes los vean caminando las canchas porque obviamente todo es voluntario. El único lugar que se les paga es cuando van a torneos nacionales y, bueno, cada vez hay más torneos y es difícil que puedan cuadrar las fechas para viajar. Así que tomen en cuenta que no hay suficiente gente observándolos en los campos y creo yo que por eso es importante, como les menciono, que salgan a darse a conocer, que salgan a ganar experiencia, que salgan a torneos para que puedan tener ese tipo de coacheo, ese tipo de feedback. Y, bueno, pues tomen sus notas, hagan preguntas. Si ustedes salen a torneos y no toman notas, no hacen preguntas, no se van a conocer, no se relacionan con más gente, pues van a seguir estancados en el nivel que están, no van a tener ninguna progresión, no van a tener ningún resultado como el que ustedes andan buscando y viene la frustración, se empieza uno a sentir de que, bueno, estoy perdiendo mi tiempo, estoy gastando mucho dinero en los viajes, no encuentro el apoyo en mi estado, no encuentro a alguien que le guste mi estilo que me pueda promover. Entonces, sí, es difícil. Entonces, esa es la razón por la que les estoy haciendo este video acerca del asignador. Pues, tienen que ser conscientes de que a veces somos nada más un número, una persona para llenar un espacio, para sacar el trabajo, para cumplir con el requisito que él tiene de llenar los juegos con árbitros. A veces no nos gusta que nos pongan con ciertos árbitros, no nos sentimos cómodos. Y, bueno, es lo que hay. Y no es de que él quiera ponernos con esas personas todo el tiempo. Así sucede. Es parte del trabajo. Como estén disponibles, como estén a que tengan tiempo para hacerlo, que estén cerca de la zona. Entonces, son muchas variables que no se pueden controlar, que simplemente lo que se busca es que se lleve a cabo el partido, que no se quede pendiente, que no quede nada tirado. Y, obviamente, pues, es la manera en la que él genera dinero. Ese es su trabajo. Y tenemos que ser conscientes que en ocasiones hay algunos que sí lo toman personal. Y, bueno, nosotros somos empleados y tenemos nuestra facilidad de escoger qué queremos hacer, qué hora queremos hacer, qué día queremos trabajar, con quién queremos trabajar. Entonces, eso es un beneficio que tenemos. Pero hay que ser conscientes de con quién trabajamos, cuáles van a ser nuestros beneficios, si nada más es local, si nada más es juvenil, si nada más es adulto. Todo eso lo tenemos que tener en mente para poder seguir avanzando. Si esa es tu meta, de seguir avanzando en tu carrera. Ir a nacionales, ir a regionales, salir a torneos cerca de la zona. Y, bueno, siempre ver a alguien que te vea o, inclusive, asignadores que estén contentos con tu trabajo y que vean que tienes potencial. Y, bueno, van a buscarte oportunidades para que tú salgas a mostrarte. Y depende de ti que tengas resultados favorables. Ya les estaré compartiendo más acerca de cómo se lleva a lo que se refiere a mentores. Tengo otro video que viene acerca de cómo usar el US Soccer Learning Center, que es una base fundamental para ustedes, pero que muchos no lo saben. Y, como les digo, ahorita con los hispanos hay esa oportunidad de aprender y que se puede estar usando toda esa información y que viene en español. Eso se lo voy a compartir ya en esta semana, en el próximo video. Y, bueno, háganme saber si tienen dudas y comentarios acerca de lo que es asignadores o cómo pueden encontrar más información de asignadores. Como les digo, cuando es en su estado, viene en el grupo que ellos están en su estado, que es el Comité Estatal para Árbitros. El State Referee Committee es donde pueden ustedes encontrar. Y cada uno tiene su propio website. Entonces, su sitio web, ahí lo pueden revisar, pueden encontrar la información. Y les voy a hacer un video donde les puedo mostrar cómo funciona cada website. Y espero les sirva. Cualquier cosa, duda o comentario, déjenmelo saber. Seguimos en contacto y un placer saludarles. Hasta luego. ¡Gracias!